Literario San Juan escribe premio Force de Heridas Escudero. Es para todas las personas que nos están escuchando y que quieran participar, presentar sus obras. Tiene que ser inédita y ser mayores de 18 años. En el caso de chicos que quieran presentar su libro, que sean los pobres, pueden hacerlo con la firma de sus papás. Así es que para todo tipo de personas que les gusta escribir, no hace falta que sean profesionales o que sean artistas en la escritura. Así que parte de lo que se decía en la mañana de hoy, aquí en la legislatura, con Mario Herrero y también quien está a cargo de toda la obra infantil, obra de teatro, ficción, no ficción. Gracias. 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 Quiero destacar. Ayer tuve la posibilidad de ir a San Juan del Bicentenario por esto de la final del fútbol local. Y la verdad que ya se comienzan a ver las obras en cuanto al ensanche de la Ruta 40. Y la verdad que ya viendo las dimensiones de cómo va a quedar esta doble mano y demás, realmente se va a poder...